La población del municipio de Jerez de García Salinas, en Zacatecas, salió a las calles por la tarde de este jueves para realizar una marcha silenciosa a favor de la paz. Familiares de personas inocentes alcanzadas por las balas encabezaron la manifestación. Participó porque tengo a dos primos en el hospital ahorita por la balacera que ocurrió en el venadito. Sabemos que a lo mejor no podemos hacer mucho, pero aunque sea un poco alzar la voz por él y por todos los jerezanos e inocentes que están cayendo en esto. El dolor aún se siente en Jerez luego de la balacera registrada la madrugada del sábado en el bar El Venadito, donde los disparos alcanzaron a los músicos, quienes solo buscaban llevar el sustento a su hogar. Yo llegué cuando recién pasó todo y nomás los instrumentos tirados yo miré y la impotencia queda ahí. No se lo deseo a nadie, ojalá y que toda la música, todos mis amigos músicos nunca les pase esto, que estén bien. Familias enteras se unieron a esta exigencia de paz porque el miedo a quedar entre las balas se siente permanentemente. Pues le tememos a la inseguridad de que lleguen a los comercios y haya violencia con armas y pues todo eso más que nada. La inseguridad ha mermado al turismo, una de las principales actividades económicas del pueblo mágico. ¿Así era Jerez? No, cambió muchísimo. ¿Cómo lo recuerdo? Muy tranquilo, mucho turismo, demasiada gente buena, había mucha gente honrada, pero desgraciadamente de una noche a la mañana todo esto cambió. La marcha culminó en la presidencia municipal. Previamente los manifestantes hicieron una pausa para levantar una oración y brindar un minuto de aplausos por las personas inocentes asesinadas en el venadito. B15 Noticias, Omar Hernández.